Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer en todos los países del mundo. Es una ocasión para hacer un balance de las luchas y los logros pasados, para preparar el futuro y las oportunidades que esperan a las mujeres de las futuras generaciones. El mundo ha realizado avances sin precedentes, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ningún país ha logrado aún la completa igualdad de género. Originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado en 1975, gracias a la Resolución 310 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1972. Desde esta fecha, miles de mujeres han sido protagonistas de luchas políticas y sociales a lo largo de la historia, pero también es inegalable su aporte enorme en otros ámbitos como en la ciencia y la cultura. Pese a todo esto, miles de mujeres y niñas en el mundo siguen en nuestros días enfrentados a desigualdades, viviendo vulnerados en derechos. Pensar el significado del Día Internacional de la Mujer en nuestros días implica no solamente reflexionar sobre todo lo que significa la igualdad de género, en lo que toca a principios jurídicos universales, sino también preguntarse sobre los compromisos y las acciones que garanticen una equidad real entre los géneros que favorezcan la construcción de sociedades cada vez más justas y equilibradas. Además, en este momento, el COVID-19 pone a prueba nuestras sociedades y las mujeres se han visto impactadas significativamente. Por eso, la Embajada de Francia en Colombia y la Alianza Francesa de Bogotá con la Red de Alianzas Francesas en el país, se unen no solamente en este día, sino todos los días en el año para ofrecer una programación cultural que refleja el papel de las mujeres en la sociedad colombiana, para que se luche en contra de los estereótipos para la lingüedad de género, para acompañar el cambio, promoviendo el lenguaje inclusivo de manera que, tanto oralmente como por escrito, nunca se promulguen estereótipos de género. Que anime a las mujeres y a las niñas para que obtengan el mismo grado de apoyo estatal en la educación, las artes, los deportes y las ciencias. Que promueva la cohesión social y apoye la resiliencia del arte y la pedagogía impulsados por las comunidades a favor del empoderamiento de las mujeres de la cultura. En junio de 2021, Francia albergará el Foro Generación Igualdad, un encuentro mundial para la igualdad de género convocado por mujeres y co-presidido por Francia y México con la Asociación de la Sociedad Cívica. El foro es la cumbre más importante a nivel global para la igualdad de género desde la histórica Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995. Tendrá como objetivo lograr acciones concretas y significativas en materia de igualdad de género antes del 2030. Además, este evento mundial dedicará una iniciativa específica a las industrias culturales y educativas y a los sectores dedicados a los jóvenes a través de la adopción de una carta cuyo objetivo será luchar contra las representaciones sexistas, el acoso y las violencias sexistas y sexuales en el cine, el sector audiovisual, musical, de la literatura infantil, de los juguetes, del videojuego y de la publicidad. Les deseo a todos un feliz Día de la Mujer y les invito a no incatimar esfuerzos para la igualdad de género.